De un inicio, pues él llegó siendo un bebé, cuando ya tenía un año, él no se movía, no giraba la cabecita, no hacía absolutamente nada, era un bebé. Y de ahí para acá ha tenido muchísimos progresos, pues todos los terapeutas han sido pues muy amables y cariñosos, tanto con mi hijo como conmigo, porque ha habido momentos en los que pues sí nos hemos sentido muy tristes, muy desalentados y nos animan a volver. Yo creo que el significado es mucho y el progreso lo hemos vivido a cada día y mi familia, mi esposa, mis hijos y yo, estamos muy agradecidos con este centro de apoyo porque el caminar de mi hijo lo hemos esperado con tantas ansias y nosotros queremos seguir aquí hasta que nos lo den de alta totalmente.